Ah, y... Representando doble J, si es que no... Ok, voy hablando... La cosa, este es el rap, improvisando... Si, 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 si... Ah, ha, ha... Vamos a bajar... Del hueco cuando tú lo miras Parma me estás pensando que las cosas siempre son sinceras Y lo que dice no es algo porque tú lo pidas Es lo que tiene, no es algo que te dice la verdad Oye, fumando heroína, no tiene una vergonzidad ¿Para qué uno a qué opina? Lo que tiene nunca es algo grave Después, cuando te amarre, te suelte con alambre Oye, después te estás muriendo de hambre Muriendo desde luego para amorecería Después no seas imbécil, maldito miserable De luego de que todo esto ya estarías pensando Y después, de luego cuando ya te has engarrado En ese medio tiene, pero no es algo que opina Después que te metan y te meten bala Y de luego que te tiren en la esquina Luego cuando pasa media noche De luego cuando tiene a las doce No salgo que improviso, sino que porque yo no digo Por eso, yo no sigo yo cantando Para no cansarme, tengo la garganta Para seguir aumentando Para tener la opción de ventura Por eso que la gente dice buena vida